...información total, Angélica Reyes nos comenta sobre los temas más importantes que pasarán a la siguiente administración, sin duda a la seguridad pública, uno de ellos, el otro Angélica. Buenas tardes. NET en vivo con Angélica Reyes. ¿Qué tal? Muy buenas tardes Daniela, buenas tardes licenciado, los saludo con gusto. Como comentan, una parte fundamental para la siguiente administración será el mantener la seguridad pública en esta ciudad. Según indicó el secretario de Ayuntamiento, Héctor Anceluz. Asimismo, dijo que otro tema de suma importancia es el trabajo en los 50 centros comunitarios, los cuales han dado resultados positivos en la comunidad. Afirma que son muy respetuosos del nuevo equipo de gobierno, quienes en su momento son los que determinarán la instrucción que vaya a seguir el municipio de Juárez. Finalmente, comenta que dejan abierto el 56% de avance en el programa de movilidad urbana, por lo que considera que este avanzará más pronto de aquí en adelante. Vamos a escucharlo. Tenemos el 56% de avance en lo que es cuestión de movilidad urbana. Nosotros intervenimos en las áreas más complicadas, lo que es bioportar, es verdad que nos costó mucho trabajo, buscar con las calles, con los servicios que estaban ahí inducidos, Avenida López Mateos, Avenida Las Industrias, Carretera Guarafil, Gómez Morín. Sin embargo, ya lo avanzar es un poquito más sencillo y nosotros consideramos que la obra se ve muchísimo más rápida. Esta es la información esta tarde. Gracias. Buen día.